Cada año, miles de jóvenes en España se marchan de sus comunidades a las grandes ciudades, incluso al extranjero, para buscar una salida laboral. Son los llamados expatriados. Euskadi también lo sufre. El Instituto Vasco de Estadística nos proporciona los datos de 2017. 11.636 jóvenes de entre 21 y 35 años se fueron del País Vasco. Con los años, estos números no mejoran. Se ha convertido en uno de los problemas más serios de la sociedad vasca. De seguir así, el escenario que le espera a esta comunidad autónoma no es muy prometedor. Al hecho de que la población envejece a pasos agigantados, se le suma que las precarias condiciones profesionales obligan a que los jóvenes, especialmente los mejor formados, decidan emigrar. Por tanto, ¿está Euskadi destinada a tener una población mayoritariamente envejecida y no cualificada? Por suerte, la otra cara de la moneda son aquellos que, más que buscar fuera, miran dentro de sí mismos. Estos son las y los jóvenes que creen en sus habilidades, que arriesgan todo lo que tienen por sacar su sueño adelante. Algo nada fácil. Ellos y ellas son una generación de valientes. La emprendedora que vamos a conocer hoy se dedica a una profesión que tiene 3.000 años de antigüedad, producto de un legado cultural de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, como Roma y Grecia. ¿Habéis adivinado? Se trata del circo, un trabajo del que poco se sabe y que no siempre se toma en serio. Pero nuestra protagonista, Izaskun Rueda Sancho, no dejó que los recelos de los demás hacia este mundo la afectaran. Así, lleva 13 años dedicándose a ello, que se dice pronto. Izaskun nunca dejó de formarse. Francia, Chile, Argentina, Grecia... Son solo algunos de los países a los que ella ha viajado para profundizar en el conocimiento de este universo mágico. Con este bagaje en su mochila, en 2009 fundó Circuncirco, una escuela de circo que cierra las puertas al escepticismo, pero que se abre franca a aquellas personas que desean conocer el arte circense y confiar en sus posibilidades. Hoy la escuela cuenta con una media de 150 alumnos y alumnas al año. El negocio va bien, pero sabemos con certeza que no lo tuvo fácil para llegar hasta aquí. El poco apoyo social que recibió y las dificultades económicas fueron dos de los mayores problemas que tuvo que enfrentar. Pero como siempre, prefiero que sea esta valiente emprendedora la que nos cuente su historia en primera persona. ¡Vamos a conocerla! Cuéntanos cómo te adentraste en el mundo del circo. Pues estaba realizando los estudios de actividades físicas deportivas en el medio natural, en Onda Rivia, y estaba dando un paseo cuando me encontré en un frontón un encuentro de circo. Y bueno, la imagen en sí la recuerdo que me quedé alucinada. Uno en monociclo, los otros haciendo malabares, uno subido en una bola. Cuando vi aquello fue como esto, esto es lo que estaba buscando. Y bueno, contacté con esta asociación y a partir de ahí empecé a aprender con ellos, pero de una manera, era una asociación sin ánimo de lucro. Recuerdo que a veces nos quedábamos hasta las 3 de la mañana haciendo malabares. Y empecé un poco así, porque en estos encuentros tú te inscribes para todo el fin de semana y luego obtienes talleres de todo. Entonces empecé a aprender ahí. ¿Y no se te pasó por la cabeza el circo hasta que...? Nada, no, yo no sabía nada de este mundo. Claro, porque sabemos que es una profesión de la que se sabe muy poco, en realidad, del circo. Si tú dices, bueno, ¿a qué te dedicas? Lo último que esperas es que alguien te conteste el circo. ¿No te podría haber afectado al principio que la gente dudase un poco de que quisieses dedicarte a esto? Sí, para mí ese ha sido el punto más fuerte a poder superar. Ya se oye un poquito más, ¿no? Aquí en el País Vasco ya se empieza a oír circo por aquí, circo por allá. Pero en aquel entonces no había apenas nada aquí. Entonces, claro, imagínate, ¿no? También decir en casa que quieres dedicarte al circo. Se tiene como un rechazo porque te tratan un poco como loco, ¿no? De un circo. ¿Cómo te vas a ir al circo? Tienes que hacerlo desde pequeño. ¿Y qué te dijeron tus padres? En casa, pues miedo. Inseguridad de a ver a dónde le va a llevar esto. Claro, esta profesión requiere de mucha seguridad, mucha dedicación y vocación, sobre todo, ¿no? Sí, ha sido una lucha de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero es curioso que el mismo circo yo creo que es el que a mí me ha ido dando la fuerza para eso. Porque, claro, el circo tiene una cosa que es cada día vas realizando un truco más, un truco más, ¿no? Y es ese yo puedo, yo puedo. Y luego lo puedes llevar a tu vida. Yo lo veo así. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos como artista circense? Haciendo globos en la calle para niños, pequeños shows o en el semáforo, lo que dura un semáforo. Hacer ahí el número para pasar la gorra que le llamamos a los coches. Sí, porque al final es duro, o sea, tienes que estar, imagínate, todo el rato como, ¿no?, enfrentándote al público y un público que a veces te mira mal o te dicen cosas como a ver cuándo trabajas, me han llegado a decir, ¿no? Entonces hay días que si no estabas muy, muy animado, pues esas cosas te embajonan y recuerdo una vez que yo, pues eso, me dio un bajoncillo y estaba llorando y me decía una niña, ¡Payasita! ¡Payasita! Y su madre le dijo, no, dile malabarista. Como, claro, yo no me quería dar la vuelta, digo, le voy a caer un trauma a esta niña si me doy la vuelta, la payasita llorando en el semáforo. Porque justamente esto es lo contrario, ¿no? En el semáforo a mí me han dicho millones de veces, y es lo que me hacía también seguir más, que me decían, gracias por sonreír. Decíamos que el apoyo social era uno de los obstáculos, ¿no? Pero, ¿qué otro obstáculo así destacable dirías que tuviste que enfrentar para poder dedicarte a esto? Pues otro es el económico. Al final, eso, un curso profesional, el que hice yo, por ejemplo, en Madrid, pues eran como 4.000, 500 euros al año, solo el curso. Luego tienes que estar allí, ¿no? Tienes que vivir en un piso. Bueno, digo lo de vivir en un piso, pero yo, por ejemplo, eso no lo podía, no lo veía viable, ¿no? Entonces, varios de nosotros vivíamos en furgonetas, en lo que es en el pie de la... La escuela era una carpa de circo, pues a pie de la carpa varias furgonetas. Pero había algo que me mantenía, me mantenía, y era el que tenía claro que quería hacer la escuela. Me había costado tanto, además, que tenía claro. Y incluso te puedo decir que fui muy feliz. ¿Y tuviste que presentarte a unas pruebas para la escuela o...? Sí, sí. ¿O cómo hiciste? Me presenté a las pruebas y no me seleccionaron. Y eso fue un duro golpe, ¿no? Pues sí, pues sí, porque iba muy preparada, la verdad. Y a nivel técnico, pues era un poco injusto, porque yo veía que las había pasado. Pero también por tema edad, en el grupo no... Esto es lo que me dijo un profesor, como que no cuadraba un poco, ¿no? Porque la gente era jovencita, 18, 20, 22. Entonces no me seleccionaron. Si es que lo cuentas ahora todavía y se te ve emocionada. Sí, fue una pena, la verdad. Pero seguí. ¿Seguiste? Yo seguí. Tenía claro y seguí. Me quedé todo el año allá en Madrid, hice cursos por la tarde, y al año me volví a presentar. Cabezota, ¿eh? Un año más mayor y me fue... Sí, tuvo la cabeza. ¿Y esta vez? Me seleccionaron. Ahí está. Sí. ¿Lo acabaste una vez que acabaste el curso? Volví para aquí, monté la escuela. Circuncirco como escuela se ha creado también de trabajar en la calle. Ahora es el momento en el que empiezo a relajar, pero han sido tres años de no parar, no tenía vida social. Sabemos que tú eres una persona como muy tenaz, ¿no? Que a pesar de un rechazo inicial, como fue el de Madrid, que fue un duro golpe para ti, te volviste a presentar a las pruebas y al final lo conseguiste. ¿Puede ser que transmitas un poco de eso a tus alumnos? Sí, pienso que esa es como... es mi fuerte, porque es verdad que cuando tú vives algo, ¿no? Luego es más fácil poderlo transmitir, ¿no? Entonces yo cuando veo a un niño que algo no le sale, que se frustra... Bueno, me canso de decirles, haciendo y haciendo al final se consiguen y no pasa nada. Hoy no te sale, a él sí que le sale, pero tú puedes, haciendo y haciendo, puedes llegar a conseguirlo. Y más que lo que les ayudas a la psicomaticidad es eso, ¿no? Es como les ayudas a nivel psicológico. El lema de Circuncirco es un poco aprende disfrutando. En lo que más nos centramos es en que los niños se lo pasen bien. Claro está que en las clases, pues como es circo, también hay una disciplina, pero están trabajando la psicomotricidad, están trabajando la fuerza, la elasticidad, están trabajando los miedos, pero ellos no se dan cuenta. Eso es, no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta. Para ellos es un juego. También haces clases de verticales para adultos, ¿no? Las clases de verticales también son clases que están dirigidas a todo el público. No hay por qué saber verticales, soy parte de un nivel cero. De ahí ya vamos avanzando a colocarnos en dos manos. ¿Recomendarías emprender? Yo, pese a todos los baches, todos los nervios, todo lo que requiere, sí. Porque creo que es importante la labor que hacemos a nivel social. Pienso que es la manera de un poco cambiar el mundo. Es una de las poquitas maneras que tenemos para poder aportar de lleno lo que cada uno tenemos. Visto tu experiencia, ¿no? Si tienes la ilusión, de verdad, la ilusión de querer hacerlo y tienes ese objetivo, en principio se puede vencer cualquier obstáculo, ¿no? Ese es el mayor motor. Si tienes una ilusión, es tirar. Tirar de ella, pero al máximo. Está claro que todo ser humano tiene miedos y cuando emprendes tienes miedo. Pero si tienes esa ilusión y te agarras a ella, poco a poco los vas venciendo. Quizás con muestra pasión por el circo y el trabajo en su escuela. Pero ¿contagiará ese entusiasmo a sus alumnos y alumnas y a su entorno? Veamos otros testimonios. ¿Te gusta venir aquí? Sí. O sea, estás en clase un miércoles y piensas, oh, ¿qué ganas tengo de venir? Sí. Porque con su día, quiero que sea este día para que vaya a clase. Alicia, ¿te gusta venir a clase de circo? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal con Izaskun? ¿Os cae bien la profesora? Puedes decir que no, ¿eh? Sí. ¿Qué os enseña? Malabares, saltos, bola, pirámide. ¿Hay algo que no te guste mucho? Por ejemplo, igual la bola o algo que te... No. ¿No? Nada. Todo es estupendo y maravilloso. ¿Vale? ¿Qué tal te lo pasas? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta venir? Eh... Eh... Por la tela. ¿Por la tela? Y también por el trapecicio. ¿Por el trapecio? Sí. Muy bien. ¿Se te da bien el trapecio? Sí. ¿Te gusta subirte? Sí. ¿Qué cosas haces en el trapecio? El jamón. ¿El jamón? ¿Te cuelgas como un jamón así? ¿Y te comen en Navidad? No. No, en Navidad no te comen. ¿Y qué más te gusta? ¿Qué se te da bien? Eh... La pluma. A ver, hazme un poco. A ver. Uy, uy. Ah, vale, muy bien. Sí, sí. ¿Te gusta actuar? Sí. ¿Qué te gusta hacer cuando actúas? ¿Qué hacéis? La pluma. ¿La pluma también? Y también el grano, la bola, y navamares, y la tela. Uh-huh. Intrapeclicio. ¿Y cuando algo te sale regular? Por ejemplo, antes has cogido el rodillo este y te caías, ¿no? Sí. ¿Te da igual? ¿Otra vez? Sí. ¿Hasta que te salga? Sí. ¿Y de dónde salen esas ganas de hacerlo bien? Es que me gusta. Es que te gusta. ¿Y de ti te gusta venir a clase? Sí. ¿Tú también, como todos tus compañeros, el miércoles dices, quiero venir? Sí. ¿Qué tal profesora es Izaskul? Muy, muy buena. ¿Y os enseña a hacer piruetas, no? ¿Y esas cosas? Sí. ¿Y qué tal se te dan? Algunas llenas, algunas. Y cuando se te da mal, ¿cómo te sientes? Lo vuelvo a intentar. Porque ella os enseña eso, ¿no? Sí. Que tenéis que intentarlo y seguir haciendo y haciendo hasta que sale, ¿no? Sí. Tú has traído a tu hijo aquí, ¿no? A la escuela. Sí. ¿Y por qué decidiste traerle? Va a una escuela muy pequeñita, le ha costado mucho integrarse. Ha hecho todo el recorrido conmigo muy de la mano y para meterle a un sitio fuera de esa escuela era como abrirle el campo a nuevas amistades y a que él se afianzara ahí por su persona y se abriera a un cambio de escuela que le venía bien como un intermediario, ¿no? Para conocer gente nueva y abrirse. Y encontré circo. Y, bueno, me pareció chulo lo que hablaban de grupos pequeños, nuevos niños, cosas divertidas, desde trabajar todo, desde la alegría, ¿no? De no ser muy dirigido, entonces me puse en contacto con Izaskun, quería ver qué tipo de persona era y me encantó cuando hablé con ella, me gustó mucho la energía que transmitía y esa paciencia y pensé que era una buena persona que encajaría bien conmigo. Entró y salió súper contento, me dijo que se quería apuntar y al final hemos estado aquí los últimos días haciendo cola para ser los primeros, ¿no? No le regalos a Izaskun y quiere empapelarle toda su clase con dibujos de hilo. O sea, ha sido como nunca he hecho un dibujo para nadie y ahora ha empezado a hacer la Izaskun, otra de clases, es como que se ha abierto, ¿no? Está muy contenta, está muy... Mis dos hijos, de hecho la pequeña no viene, pero siempre quiere entrar y hablar todo el rato de Izaskun porque tiene mano con los niños. Se puede decir que te gusta mucho la filosofía de circo en circo, ¿no? Sí, me gusta y es novedoso, ¿no? Me gusta el rol que es... no es algo dirigido, cerrado, que tiene que hacer, es todo más libre. Dentro de lo que hay puedes variar y elegir lo que quieres, que ya les dirige, les acompaña, pero sin ser dirigido, cerrado o muy estricto. Bueno, hasta luego, muy bien, que nos fuera. ¡Ahora! Quizás la conclusión más importante sea que el circo es mucho más que entretener al público y hacerles pasar un buen rato. Detrás hay pasión, trabajo sin descanso para que él o la artista adquieran seguridad en sí mismos. También hay que dar el 110% todos los días, buscar incesantemente la creatividad para sorprender al espectador. Pero, ante todo, hay grandes dosis de solidaridad, generosidad y perseverancia. Y Zaskun así nos lo ha hecho saber. Y nos ha hecho saber también que para alcanzar tu meta hay que luchar, que la ilusión viene acompañada del esfuerzo, pero el camino hasta la meta merece la pena. Y Zaskun no lo ha tenido fácil para llegar hasta aquí. Y solo por eso este vídeo merece ser difundido. Así que, como siempre, os vamos a pedir que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, que le deis a me gusta y, por supuesto, que os suscribáis al canal para ver más historias como esta. Estos valientes se merecen todo nuestro apoyo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!